Hola, bienvenidos a LibreBuy. Pues ha salido la versión 6.2 de Plasma del escritorio que se conoce como KDE hoy, 8 de octubre. Y vamos a ver todo lo nuevo que trae o lo principal que trae esta versión de Plasma. Plasma 6.2 salida el 8 de octubre. Hoy vamos a ser más creativo y dice Plasma se convierte en más amistoso, más accesible y en un ambiente más inteligente. Algo así. Vamos a estar analizando lo nuevo que trae esta versión de Plasma. Dice que Plasma 6.2, bueno, acá podemos ver también algunas cosas, pero vamos a empezar, vamos a ir directo a lo nuevo. Y realmente trae cosas interesantes o cosas nuevas para los artistas digitales. Aquellos que diseñan con tabletas, pues se van a alegrar de estos cambios que introducen esta nueva versión de Plasma. Dice que incluye un conjunto de características para tabletas de dibujos y que se pueden acceder a través de las configuraciones del sistema. Luego buscar tabletas de dibujo y allí se van a encontrar varias configuraciones para las tabletas de dibujo. Que además tiene un asistente de prueba y calibre y calibración de tableta que permite definir el área en el cual o el área que va a abarcar la tableta en sí. Que puede ser una sección de la pantalla o la pantalla completa. Que además se pueden redefinir, reajustar los botones a los diferentes, o sea, los botones de dibujos a los diferentes botones del mouse. Que además no necesita instalar ningún controlador adicional ya que viene de forma nativa en KDE. O sea, si lo más probable o es muy probable que usted tenga una tableta de dibujo, la ponga, la conecte a su computadora, a su laptop y si ya tiene KDE, pues es conecta y empieza a usar. Si no es así, entonces existe una iniciativa que se llama nos preocupamos por tu dispositivo. Que es una iniciativa de KDE y que permite enviar qué dispositivo estás usando y que no tiene soporte dentro de KDE. Me imagino que esta iniciativa no solo se refiere a las tabletas de dibujo, sino probablemente a cualquier otro dispositivo que no tiene soporte oficial por KDE. Administración de color. También se ha agregado, se ha implementado un soporte más completo para el protocolo de gestión de color en Wayland. Vamos aquí en Wayland y que está habilitado por defecto, que además se ha mejorado el manejo del brillo para perfiles HDR y perfiles ICC. Estos perfiles son perfiles modernos que vienen en televisores modernos o son características que se implementan en televisores modernos. Dispositivos modernos, dispositivos modernos, displays modernos, monitores modernos y que lo que hacen es mejorar la experiencia del usuario relacionada con diseño, con gráfico, con juegos, con videos. O sea, desde el punto de vista gráficos, vas a tener una mejor experiencia con este tipo de dispositivos que implementan estas características HDR y ICC. Pues se ha mejorado lo que es el control como tal, el control del brillo para este tipo de perfiles y que también se ha implementado el rendimiento como tal. Se ha mejorado el rendimiento del HDR y que se ha implementado una nueva función de mapeo de tonos, una nueva función de mapeo de tonos en Cawin. El compositor Cawin, ya no le llaman administrador de ventanas, sino le llaman compositor, que es un nuevo término que se usa en Wayland y que va a mejorar lo que es el aspecto de las imágenes. Vamos a ver acá, o sea, en resumidas cuentas, esta nueva característica lo que hace es mejorar la calidad, la calidad y el aspecto de las imágenes. Aquí nos ponen un ejemplo de cómo se ve, se vería antes y cómo se vería luego, aunque mirándolo bien, mirándolo bien, no creo que sea la misma imagen, por lo menos, pues no nos, si es la misma imagen, no nos muestra la misma, desde la misma perspectiva. No nos los muestra desde la misma perspectiva, por lo tanto, no se puede precisar, porque mirando los elementos de las imágenes, pues no veo los mismos elementos, aunque sí se nota o sí se puede intuir que es la misma imagen o por el color sobre todo, pero no contiene los mismos elementos. De todos modos, esta imagen, pues se nota un poco más clara, se nota un poco más nítida, esta, como lo dice, tiene un color más quemado, un poco más oscuro, más quemado, y esta característica en sí lo que va a hacer es que va a mejorar la calidad, nitidez de las imágenes en sí. También se ha mejorado la administración de energía y ahora es posible bloquear, es posible anular, es posible, y esto realmente no me queda muy claro para mí cómo hacerlo. Pero lo que sí nos está diciendo que ahora aquellas aplicaciones que están influyendo en el ahorro de energía, aquellas aplicaciones que no permiten que tu computadora se pongan en modo slit, o sea, vaya a... En modo slit es dormir, realmente la traducción literal, o aquellas aplicaciones que están impidiendo bloquear la pantalla y por lo tanto previenen lo que es el ahorro de energía. Ahora va a ser posible pues anular estas aplicaciones, me imagino que de alguna forma se le pueda configurar en algún lugar que estas aplicaciones no van a hacer un bloqueo o van a estar bloqueando el ahorro de energía. De esta manera cuando tu sistema vaya a ser slip, me imagino que el sistema automáticamente cierre esas aplicaciones antes y de esta manera pues las pone quizás en un segundo plano, las pone a hibernar, no a hibernar como tal a las aplicaciones, sino quizás las salve para la RAM. Haga algún proceso, a mí no me queda claro cuál será el proceso que va a usar KDE, pero probablemente sea algo de esto que vas a configurar, vas a buscar esas aplicaciones y quiere decir, estas aplicaciones no son bloqueantes de ahorro de energía. Por lo tanto, probablemente, probablemente no lo sé, los que saben mucho de KDE puedan profundizar en este tema, probablemente tengas una opción que diga, no, yo esta aplicación la paso para la memoria RAM o esta aplicación la voy a cerrar cuando esté bloqueando la energía. Es probablemente, también se han hecho cambios en el widget de ahorro y batería que ahora es posible cambiar por diferentes perfiles de ahorro de energía y aquí nos los explica cómo hacerlo. Aquí tenemos una captura de pantalla donde tenemos a la izquierda el ahorro de energía al máximo y aquí tenemos consumo de energía al máximo y bueno, aquí el ya tradicional, tradicional por ciento de carga y esto fundamentalmente se aplica a lactose. También se ha hecho cambios en el centro de control de aplicaciones, ya que ahora es posible escribir mejores reseñas y además se presentan las licencias de las aplicaciones con mayor exactitud. También se ha agregado, interesante esto, interesante que ahora el control de aplicaciones soporta paquetes del sistema operativo Post Market OS, un sistema operativo para dispositivos móviles. A este sistema operativo le vamos a hacer un análisis en algún momento, por lo menos hacerle una revisión y mirarlo por arribita. También se ha mejorado lo que es la accesibilidad, lo que permite que KDE pueda llegar a un número de personas mayor y se han hecho mejoras, mejoras desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista visual. Y ya que se ha cambiado, podemos ver aquí que se ha cambiado lo que es el sistema de sistema, no, el color principal, color de acento o los aquí dice colores, colores principales, colores de acento. También se ha cambiado, el sistema de acento. efectos de sonido y acciones en general. También se han realizado muchos cambios, muchos cambios desde el punto de vista visuales que son sutiles, pero que ayudan a tener una mejor experiencia de usuario y a disfrutar o a tener un mejor disfrute de este excelente escritorio, excelente escritorio KDE. Y como pueden ver, yo estoy en KDE y realmente no le puedo mostrar la versión estable de KDE 6.2 porque salió hoy 8 de octubre y no está disponible en ninguna distro, incluso ni en KDE Neon. Me bajé, fui a KDE Neon y me bajé el ISO, el user, o sea, el ISO que es user, me bajé, voy a ir, voy a ir, voy a ir para mostrar Neon KDE 6.2, me bajé la edición de usuario y la versión que trae es de KDE Plasma es la 6.1. Me bajé la edición Testing, que es esta que estamos viendo aquí. Esta es, esto es un ISO, una máquina virtual con la edición Testing de KDE Neon y si vamos a la VAUT, vamos a la VAUT, me dice que la versión de Plasma es la 6.1.90. No obstante, si vamos aquí al fondo de pantalla, fondo de pantalla, podemos ver que es KDE, nos dice que es KDE Plasma 6.2 Beta. Es lo mejor que he podido traerle y vamos a confiar que es una versión beta de KDE Plasma 6.2 y yo si noto, noto algunos cambios visuales, los colores de acento, lo veo que está más integrado, más fluido, más, no es tan llamativo, no resalta tanto a la vista, digamos que es un poco más tradicional, no, sino, no tan, tan llamativo, no tan llamativo, es la palabra, digamos que es el concepto que quiero transmitir, los colores de acento, noten el resaltado en los inputs, que ya no es tan llamativo, lo veo como más, más fluido, más integrado, de manera general, si podemos ir aquí y podemos ir a lo que es tabletas de diseño, existen aquí, tabletas de diseño, podemos ir aquí, a esta opción, claro, no tengo ninguna tableta de diseño adjunta, por lo tanto, no, no se puede, ver todas las características disponibles y si quiero agregar que, bueno, esto es una versión que no sé realmente, si es la versión 6.2, tengo que confiar, en lo que me está diciendo el fondo de pantalla, y yo si he notado, un cambio ligero, con respecto a la versión 6.1, desde otros cambios, K-Win, no veo ningún cambio notable, no veo otros cambios así grandes, más bien el cambio, el resaltado de color, el color principal, no se nota tanto, me parece que es un poco más discreto, yo creo que esa es la palabra, discreto, más integrado, más fluido, se ve el escritorio de manera general, de todos modos, bueno, habría que esperar a que esté, en los repos oficiales, de algunas distros, imagino que ya Fedora, Fedora 42, que debe estar al salir, lo incluya, como un spin oficial, y también, Ares, lo debe incluir, en su repositorio, en breve, dentro de una semana aproximadamente, quizás Ubuntu, también lo incluya, en su próxima versión, y habría que esperar un poquitico, pero yo quería dar la noticia, hablar de lo nuevo, que trae esta versión de KDE, así que esto es todo, por este video, y nos vemos, para seguir hablando, sobre tecnologías libres.